Si tú eres nuestro amor, señora, ¿a quién iremos? La Fundación Canto Católico nació en Chile con un objetivo muy claro, recopilar todas las canciones de misa en un cancionero para los responsables de los coros de las parroquias. Al principio eran solo unos pocos voluntarios, pero rápidamente su proyecto evolucionó más allá de reunir partituras. A un par de los que estábamos ahí, digamos, nació como, oye, pues hoy te agregamos algunos videos o vamos a YouTube. Como una cosa muy, bueno, por mientras hagamos esto, que también sabemos hacerlo, cantar y qué sé yo. Y lanzamos, me acuerdo, para una Navidad unos tres villancicos y que nos fuimos dando cuenta de que consistía en el poder transmitir un mensaje particular de fe mediante dos artes, que son el arte musical por una parte y por otra parte el arte sismatográfico. Pronto empezaron a grabar canciones religiosas de todo tipo, no solo pensadas para las misas, y acabaron creando, sin darse cuenta, un apoyo para las personas que buscan a Dios a través de la música. A día de hoy tienen más de 260.000 suscriptores en YouTube, y alguno de sus videos ha superado los cuatro millones de reproducciones. Nos hemos ido dando cuenta también del aporte que es para la vida de fe de las personas, lo cual también es un gran regalo el poder saberlo, conocerlo, con la gente que nos escribe, que escribe comentarios en el canal de YouTube o nos escribe en correo. Y también lo rezamos mucho, pensamos muy bien el mensaje que queremos transmitir, porque sabemos que es muy probable que lo vea mucha gente y en ese sentido también queremos hacer un trabajo lo mejor posible. Aunque no abandonan su principal cometido, ayudar a los responsables de los coros de cada parroquia. Por eso han consultado todos los documentos a su alcance sobre cómo debe ser la música sacra. Tiene tres cualidades fundamentales, santidad, bondad de formas y universalidad. Respecto a la santidad, se refiere que algo sea santo y que es lo santo también lo reservado para Dios, que es una característica que comparte la liturgia. La bondad de formas, que sea algo que esté muy bien hecho en cuanto al arte mismo y esté bien logrado. Hay cánones propios de los distintos artes y la universalidad también que se refiere a algo que todos podamos reconocer como sagrado en el fondo. Con el paso del tiempo, Canto Católico ha acabado configurándose como una fundación y cuenta con personas dedicadas en exclusiva, otras a medio jornada y voluntarios. Todos persiguen una meta muy clara, anunciar a Dios a través de la música dentro y fuera de las iglesias.